El director general de litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Fernando Cárdenas, fue exhibido en un video, el cual muestra a Cárdenas con parte de su personal en una reunión donde menciona la utilización de asuntos inventados con la finalidad de que el Ministerio Público cierre las sentencias de algunos procesados y así alcanzar el mayor número posible de casos cerrados. La Procuraduría General de Justicia, por medio de un comunicado, negó rotundamente que en los procesos llevados por Ministerios Públicos utilicen este tipo de recursos para recluir a personas inocentes, ya que las declaraciones de Fernando Cárdenas fueron sacadas de contexto. Durante los 11 minutos de duración del video, se señala la baja productividad de algunos ministerios públicos al comentar en diversas ocasiones porcentajes de procesos absolutorios y compararlos con regiones como Nuzahualcoyotl, sin que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México aclare esta situación y el motivo por el cual se solicita una cuota mínima de personas recluidas para demostrar su efectividad por encima de las leyes que se aplican en los procesos que atiende dicha dependencia. Miren, la mitigación de Chaco tiene 88% de efectividad, Cauticlac tiene 90%, Hidroa tiene 91%, Hidroa tiene 83%, Mal, la diferencia es que ahí son más de productorias, nada más. Y Rotepec, 98% de efectividad, 1% de productorias todo el año, 54% de productorias. Hasta el momento el Poder Judicial del Estado de México no ha fijado una postura sobre este tema en el que se encontrarían involucrados los jueces al ser quienes determinan la procedencia del proceso penal y las sanciones correspondientes.